Como Bastia, estoy bien loco como Bastia No quiero una nena buena, no Yo quiero una bachar Vivo mi vida como quiero El día que me muera voy a hacerle un estatua a un museo Fumo, bebo, que pasa si puteo Que me critiquen, le saco el teo Como Bastia, estoy bien loco como Bastia Una baby de rapia Compro un cuadro en una galería de Italia Si, pues si me muero, si Yo vivo como quiero No soy un santo, Romeo Baby, tú eres arte, vamos a hacerlo adentro al museo Si, estamos crazy, si Cabrón, estamos crazy Un motherfucker, baby, you hating Como la coca de los 80 Estamos activos, si, estamos activos No me hablan del movie, que yo me la vivo Cabrón, yo hago la funda y eso es más atractivo Si la baby se pone a guardar el archivo Tengo IDD, me gusta la B, la perla de los rubis Tráigamela a tu CV Tenis que le baje, pues entonces le subí Me gusta lo nuevo, siento que lo descubrí No quiero chofer Yo me guío solo por joder Si, solo por joder Demiante de calor, yo quiero comer Quiero ser tú en el flash si tú eres mi Jennifer King of King, pa' que en el pinky ring No llames la poli que soy un rostal como Sting Toro en sabana, pa' coco bling bling Manda en el pin, manda en el pin Si, a veces no hago sentido A veces no hago sentido Fuck you, you know what I mean Como Basquiat, estoy bien loco como Basquiat No quiero una nena buena, no Yo quiero una bachar Vivo mi vida como quiero El día que me muera voy a hacerle un estatus a un museo Fumo, bebo, que pasa si puteo Que me critiquen, le saco el teo Como Basquiat, estoy bien loco como Basquiat Una baby de Arabia Compro un cuadro en una galería de Italia Si, por si me muero Si, yo vivo como quiero No soy un santo, Romeo Baby tú eres arte, vamos a hacerlo adentro en el museo Si, si, mother fucker Ain't not my, si, mother fucker Ain't not my, no sé Si, mother fucker Ain't not my, si, mother fucker Si, man, no sé Si, mother fucker Leave me ready Como la coca Quiero aim it Tama ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video